En esta fábrica de tabaco se producen 6 millones de puro mensual. Laboran más de 3.000 personas quienes cuentan con todas las condiciones laborales y sociales. La mayoría de las personas que laboran para Drew Estate están por arriba del salario mínimo. Nosotros trabajamos siempre en dar buenas condiciones y de igual manera tener programas para los trabajadores. Además del seguimiento que tenemos con el Ministerio del Trabajo, tenemos seguimiento de la parte de seguridad ocupacional de la empresa, que es una transnacional. El viceministro del Ministerio del Trabajo realizó una visita in situ, donde constató el cumplimiento de la higiene y seguridad en la fábrica. Esta empresa tiene muy buenas condiciones laborales, sociales, en torno a proyectos incluso de maternidad, de atención a la mujer, al género, atenciones médicas, muy especializadas en ese tema. Y también valoramos eso, valoramos el tema de higiene y seguridad, que es muy importante en este caso. Los protocolos que tienen y tuvieron en el tema del COVID. Ante la emergencia sanitaria a causa de la COVID-19, la producción se ha mantenido debido a las medidas de bioseguridad que se han implementado. Se comenzaron a hacer cambios generales en la cuestión de seguridad con respecto a la implementación, como pueden ver, de pantallas de división en los puestos, en los autobuses, porque brindamos transporte a los colaboradores, de igual manera, sanitizaciones diarias. Por la parte del COVID nosotros estuvimos bastante enfocados en eso, apoyando la parte de la mascarilla, lavado de manos. Hemos trabajado de forma ininterrumpida, solo con el periodo normal de vacaciones, y hemos logrado cumplir las metas de exportación para el mercado internacional. El principal mercado de la fábrica de tabaco, U-Stay, es Estados Unidos y Europa. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.